Mi familia siempre me pide el pollo de esta manera, una receta riquísima y fácil de preparar. Cuando la preparo todos quedan encantados. Empezaremos la receta haciéndole cortes a tres pechugas de pollo de esta manera, así como lo estoy haciendo. A continuación las condimentaremos con sal al gusto, pimienta negra al gusto, pimentón en polvo al gusto, las masajearemos un poco y las dejaremos marinar por 15 minutos. La receta de pechugas de pollo del día de hoy es sumamente fácil de preparar pero con un sabor delicioso. Estoy seguro que te encantará el resultado. Pasado el tiempo en un molde para horno agregaremos un poco de aceite y lo esparciremos. Cubriremos con un poco de papel encerado y agregaremos las pechugas. No olvides comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos gustaría saber hasta dónde están llegando nuestras recetas y enviarte un saludo muy especial. A continuación hornearemos a 200 grados por 15 minutos. Mientras tanto, en un bol agregaremos tres cuartos de salsa de soya, cuatro dientes de ajo picados, un cuarto de taza de aceite, pimienta negra al gusto, dos cucharadas de miel y mezclaremos muy bien. Si has llegado hasta aquí, viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando. Así que no olvides dejar tu me gusta, un comentario y seguirnos para que no te pierdas nuevo contenido. A continuación, barnizaremos las pechugas de pollo con la salsa que acabamos de preparar. Hornearemos nuevamente por 15 minutos. Voltearemos las pechugas y repetiremos el proceso una vez más. Siempre preparo esta deliciosa receta de pechugas de pollo. Es muy fácil de preparar y con muy pocos ingredientes. Y con muy pocos ingredientes. Pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta está lista. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero les haya gustado el resultado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, te invito a comentar qué tal te pareció la receta de hoy. Prepárala en casa y regresa a contarme qué tal te quedó. Los estaremos leyendo. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!